Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Más quererte a ti, quererte a ti Es callar y aguantar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y a oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuando y hasta donde Tengo que esperar que de mí te enamores Querer Querer